¡Gracias por ver el video! Descargues desde archivo, porque esto es una guía online, ¿sí? Guardate el link, te lo podés guardar acá en favoritos, y listo. Así, cuando yo la modifico, a vos también se te modifica, ¿sí? Un segundito, está armando un pelín lento, ahí está, está abriendo un par de cosas, ahí está. ¿Qué es lo que les voy a explicar brevemente? Que acá tienen el paso a paso para desde cero ya poder estar cargando tus primeras matrices, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver en esta clase es el paso número 4, así que si no te queda algo claro, lo volvés a ver desde acá. Pero es muy importante que primero actives tu SMA, que lo vas a ver en este video, que te crees una cuenta demo de broker para poder practicar el Pit Graver, ¿sí? En este caso es FX Pro, lo podés hacer con cualquier broker que acepte Smart Trader. Nosotros pusimos el ejemplo de FX Pro porque es un broker que te permite crear rápido y fácil si estás dentro de lo que es Centroamérica y Latinoamérica, capaz que para los de Norteamérica u Europa se les puede complicar, pero también hay opciones para los de Europa y Norteamérica, ¿sí? Así que cualquier cosa consulten en el canal de Telegram. Pero este es un broker que es bastante sencillo crear la cuenta demo, entonces, para que lo hagan rápido. Que elijan ahora FX Pro como broker no significa que el día de mañana tengan que hacerlo en real con FX Pro, ¿sí? No es necesario, pero sí para agilizar el paso de crear el broker y poder empezar a practicar. Después, el paso número 3, tenés que vincular esa cuenta de broker que estás creando a lo que es el Smart Trader, que es la plataforma de análisis, Smart Trader, ¿sí? Y al Meta Trader 4, que el Meta Trader 4 es un software que te va a permitir, o es una aplicación que te va a permitir, tanto desde la computadora como desde el celular, prioritariamente desde el celular, poder monitorear todo lo que vas haciendo en el Smart Trader, ¿sí? Las matrices se cargan en Smart Trader. El Meta Trader 4 es para monitorear y eventualmente que vos cierres posiciones o abras posiciones si es que lo necesitas de urgencia, ¿sí? Básicamente, el Meta Trader, tener vinculada la cuenta a dos sistemas, genera como un backup, ¿sí? Entonces, si falla un sistema, tenés el otro para solucionar los problemas. Por eso es que lo tenemos vinculado a ambos. Además, por temas de conectividad, siempre va a ser mejor tenerlo conectado a dos sistemas por seguridad. Y el punto número 4 es simplemente explicarte brevemente cómo se leen las señales, que eso lo vamos a repasar ahora, cómo se leen estas señales que vos vas a tener acá en la aplicación, para saber cuándo está bien colocar una matriz y cuándo no. Esto es como aprender a manejar. O sea, para aprender a manejar yo te puedo decir toda la teoría del mundo, te puedo decir, mirá, arrancá el auto apretando el embrague, poné primera, soltá el embrague despacito, apretá el acelerador mientras vas soltando el embrague, o embriage, o embriague, como le digan ustedes, acá se dice embrague, y así vas arrancando despacito, despacito, una vez que arrancaste y soltaste el embrague, lo volvés a apretar y pasás a segunda y volvés a soltar despacito y apretar el acelerador. Tardé 30 segundos en explicarte cómo se maneja. Lo más probable es que si la primera vez que agarrás el auto, se te pare, no lo puedas arrancar, sueltes muy rápido el embrague, apretes muy a fondo el acelerador, te van a pasar mil cosas. Entonces, hasta que no lo uses, no lo vas a aprender a usar. Por eso, PipGrabber funciona igual. Yo te puedo explicar todo en un video, en dos videos, en tres clases, en cinco clases, pero si vos no lo usás, no lo vas a aprender a usar. ¿Se entendió este concepto, chicos? Para las personas que son perezosas y creen que van a aprender sin practicar. Es clave practicar. No hay otra forma de aprender, PipGrabber, que no sea practicando. Vas a leerte 8.000 millones porque hay gente que dice, no, pero yo me quiero estudiar todo y después empezar. Y créeme que cuando empieces vas a empezar como si fuese de cero. Cualquier persona que está operando en real debería ya saber que cuando llega la señal de cierre oficial, estés en ganancia o estés en pérdida, deberías cerrarla. Porque solo aquellas personas que ya tienen conocimiento técnico de análisis profesional y que entienden perfecto cómo funciona la gestión de riesgo de PipGrabber, deberían permitirse elegir si dejan abierto o no. Pero si no sabés, yo siempre digo una frase que es muy sencilla. Si sabés lo que tenés que hacer, no me vas a preguntar. Si no sabés lo que tenés que hacer, cerrala. ¿Sí? Si no sabés lo que tenés que hacer, cerrala. ¿Por qué? Porque siempre es preferible una pérdida controlada a una pérdida descontrolada. ¿Sí? Las pérdidas descontroladas son las causales de que la gente pierda dinero. Las pérdidas controladas te permiten mantenerte haciendo inversiones, haciendo PipGrabber, y a la larga vas a generar mucha ganancia. ¿Sí? PipGrabber es una herramienta que vas ganando poquito muchas veces. ¿Sí? No vas a ganar mucho en poco tiempo. Vas a ganar poco, pero muchas veces. Y al hacerlo muchas veces, hay algo que se llama interés compuesto, que lo que hace es que la ganancia sea exponencial. Entonces vos vas a ver casi todas las gráficas de cuentas auditadas de PipGrabber, van a ver que la gráfica hace una línea así, y empieza a subir. ¿Sí? Básicamente es así. Miren que se lo estoy mostrando por la camarita, y no se ve bien. Las gráficas de PipGrabber, de interés compuesto, es así. ¿Sí? Son así. Arrancan despacito, poco muchas veces, poco muchas veces, en un momento hace plum, y el interés compuesto que esto te puede llevar un año, dos años, dependiendo de cómo gestiones tu riesgo, y dependiendo de cuántas señales tomes, dependiendo de cuánto es tu capital inicial y demás. ¿Sí? Obviamente, mientras más capital tenés, más aceleras esa curva. Y mientras más posiciones tomás, más rentabilidad vas a sacar a final de mes. Pero esto no es así, ¿eh? No es que vas a ganar mucho, vas a perder mucho, vas a ganar mucho, vas a perder mucho. No. Bueno, generalmente una curva normal de ganancia de PipGrabber suele ser así como te decía. Puede ser que de vez en cuando tengas un así, tengas otro así, hasta que en un momento empieza a crecer. Y se va para arriba. ¿Sí? Esto es lo que suele suceder. Una cuenta bien manejada de PipGrabber. ¿Sí? Si vos tenés en tu cuenta auditada movimientos así, estás haciendo mal las cosas, estás gestionando mal. ¿Sí? Ahí tenés un claro ejemplo de mala gestión de riesgo. Pero bueno, dicho esto, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿A qué me refiero con cerrar cuando mandan la señal oficial? Hay algo en el, para que entiendan, hay algo en el mundo del Forex que es lo más valioso. Imagínense esto, o sea, compárenlo con cualquier tipo de profesión. Un médico estudia muchos años, se recibe, hace posgrados, hace residencias, hace guardias, hace de todo, y al final lo único que está haciendo es cobrándote por poner un sello, medicarte, ¿sí? Dependiendo de los médicos, ¿no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, no sé, a mí me pasa que voy a la pediatra y la pediatra hace así, no, sí, está bien, listo. Pum, pon un sello y ya está, andá a comprar esta medicina y listo, ¿sí? Cuando está enfermo. Entonces, ella no te está cobrando por el trabajo que está haciendo, te está cobrando por todo lo que sabe, por todo lo que estudió, por todo lo que hizo. Y eso pasa en cualquier profesión. Lo mismo pasa con un mecánico, ¿sí? No hace falta irse a una profesión como medicina, con un mecánico, ¿sí? Un mecánico estudia, trabaja, practica, lleva mucho tiempo, mucha experiencia, vos le llevas el auto, te hace así, te dice, ah, no, mirá, tenés flojo el tornillo. Te lo ajusta y te cobra X cantidad de dólares. ¿Sí? Y vos hasta podés llegar a pensar, uf, me robó, ¿viste? De lo que te está cobrando por lo que hizo. Pero es que no te cobra por el tornillo que ajustó. Te cobra por todo lo que sabe y el tiempo que te ahorró de que vos tengas que andar averiguando cómo hacer para arreglar ese tornillo y demás, ¿sí? Los traders oficiales, los, perdón, los traders profesionales estudiaron mucho tiempo, practicaron muchísimo, han perdido mucho dinero en el proceso, seguramente, y al final encontraron una estrategia que fue creador, fue Garificar, que es parte del staff del MTI, que es la universidad que a nosotros nos educa, creó una estrategia adaptable a cualquier persona. No necesariamente estrategias avanzadas que solo la pueden replicar personas avanzadas, ¿sí? Sino que cualquier persona puede utilizar esta estrategia y él te dice cuándo entrar y cuándo salir. Él ve la gráfica y dice acá hay que entrar. Y ve la gráfica y dice acá hay que salir, ¿sí? En base a una estrategia probada y practicada. Entonces, esa señal es lo que vale. Es el valor. El valor lo tiene esa señal. Porque él sabe que hay que salir. Entonces, si vos que no tenés experiencia, no tenés conocimiento, no tenés práctica, o capaz que te viste 10 videos de YouTube, 4 clases de Lucas, un curso del MTI, pensás que ya te las sabés todas, decís, no, ¿sabés qué? A UDECAD la dejo corriendo. Después hace lo opuesto a lo que vos creés, porque obviamente tus fundamentos son cero técnicos, son cero profesionales, sino que simplemente es percepción. En ese momento hace lo contrario, y en vez de ser una pérdida controlada, es una pérdida descontrolada. Las pérdidas descontroladas generalmente afectan mucho a tu psicología, y generalmente la gente comete el segundo error, que es no solo cometer el primer error de no cerrar, sino cometer el segundo error de dejar abierto y arrastrar el error, y después no cerrarlo cuando tenés más pérdidas, sino decir, bueno, ya llegué hasta acá con esta pérdida, ahora tengo, no sé, tenías 200 pip de pérdida, ahora tengo 1.000 pip de pérdida, pero como tengo 1.000, lo dejo corriendo, y al final se te termina quemando la cuenta. Es lo que le pasa a la mayoría de las personas que gestionan mal su riesgo y que no hacen lo que tienen que hacer, que se les indica lo que tienen que hacer. Yo desde el día cero seguí esa regla, y al día de hoy no tengo ningún tipo de problema, nunca pasé ningún tipo de problema. Sobre todo porque gestionó bien mi riesgo y ahora lo vamos a ver. Pero créanme que lo más valioso es saber cuándo salir. Y si ellos te dicen salí y vos no salís, no vas a saber qué hacer si se va en contra. Si se va a favor, buenísimo, vas a aplaudir. Pero si se va en contra, que siempre tenés que manejar las dos probabilidades, no vas a saber qué hacer. Vas a tener muchísima pérdida hasta poder llegar a perder toda tu cuenta por el simple hecho de no haber aceptado una pequeña pérdida. Entiendan que PipGrabber es a largo plazo. Entonces vas a tener ganancias, pero vas a tener pérdidas. Es imposible tener 100% de efectividad y ganancia. Si bien PipGrabber cierra el 100% de las veces, incluso Gary a veces no gana. Y tiene que cerrar buen break-even o con pérdida por las comisiones que le cobra el broker. Entonces no pretendamos que nosotros, sin experiencia, ganemos más que Gary. Si lo que podemos hacer es educarnos, estudiar, para poder llegar a un nivel avanzado y poder aprovechar oportunidades para ganar más dinero. La recomendación es que si vos, en estos momentos, estás cerrando una operación en pérdida cuando todos ganan, lo más probable es que tengas que ajustar, entender por qué cerraste en pérdida y arreglar. Si vos no aceptás que cerraste en pérdida porque cometiste un error, nunca lo vas a poder arreglar. Y como no lo vas a arreglar, te va a seguir pasando. Entonces, créeme que PipGrabber cierra el 100% de las veces en 20 pip positivos. Ahora, eso no significa que vos siempre ganes. Para aprender todo este tipo de cosas del por qué necesitas práctica. O capacitación, estudio. Ahora, cualquier persona puede abrir y cerrar matrices. Y va a ir ganando y va a ir perdiendo. Y a lo largo del mes, va a cerrar en positivo. Vas a ganar, no sé, por ejemplo, se mandan 60 matrices en un mes. Bueno, vas a tomar, suponete, 40 en vez de 60 porque no estás ahí para tomar todas. Matrices, no señales, matrices. Entonces, una vez que cerraste tus 40 matrices, te vas a dar cuenta que perdiste en 3. Y que esas 3 que perdiste, de repente, representaron el equivalente a 3 matrices cada una. Bueno, perdiste 9 matrices en total y ganaste 40. De las 40, 3 fueron pérdida, ganaste 37. De las 37, tenés que restarle 6 más, que fueron ese total acumulado de pérdida. Listo, al final ganaste 31 matrices. 31 matrices, por la cantidad de lotaje que tenés, te va a dar una ganancia mensual. Es así, de eso se trata. Hace poco, y esto lo tiro como educativo, hace poco veía unos canales de YouTube, estaba viendo, estaba repasando un poquito de estrategias y demás, y veía una estrategia que anualmente a la gente le daba 15% al año. Obviamente que los riesgos eran menores, pero le daba 15% al año. Y nosotros estamos generando, a veces subloteando, es decir, reduciendo los riesgos por el tema de la guerra y demás, estamos generando entre un 5 y un 10% mensual. Y esta persona sacaba una estrategia que daba un 15% anual. A mí me vuela la cabeza ver esas cosas. Porque aparte, te reto a que hables con alguien de afuera que no tenga nada que ver con este mundo, y le preguntes, ¿cuánto puede rentabilizar su capital? Y yo mismo hice la experiencia con mi papá. Mi papá me decía que más de un 3% al año no se podía sacar en Argentina. Y cuando veía que yo sacaba un 1% al día, le volaban los sesos. Me decían, no, no puede ser. Yo con un 5% al mes estoy contento, me dice. Le digo, bueno, 5% al mes, dame la plata, yo te la manejo. En total es a menos riesgo. Entonces, tenemos una herramienta espectacular. Si estás cometiendo errores y te están cerrando en pérdida, cuando otros ganan, obviamente si vos perdés y todos pierden, bueno, algo pasó. Pero generalmente lo que pasa es que vos perdés y todo el mundo gana. Entonces, cuando pasa eso, ajustá, tratá de identificar por qué cerraste en pérdida. Tengo videos grabados en el canal que lo explican. Se llama, creo que es uno de los últimos videos. Dice, ¿por qué cerré en pérdida? O, ¿qué hacer cuando cierro en pérdida? Ese tipo de cosas, sí, esos nombres tienen, son bastante sencillos. Te los mirás y vas a aprender a identificar por qué te cerró en pérdida. Entonces, ahí ajustás. Por ejemplo, me cerró en pérdida porque no tomé la última pendiente. Listo, ahora la próxima tomo una pendiente. Ese tipo de cosas. Pero si vos nunca entendiste o nunca estudiaste por qué te podía pasar eso, nunca vas a entender, nunca vas a saber, por ende te va a volver a pasar. Que igual, si te pasa, tampoco es tan grave. Mientras vos cierres cada vez que te digan que tengas que cerrar, no va a pasar nada grave. Las cosas graves suceden cuando vos no cerrás, cuando te dicen que tenés que cerrar. La mayoría de las personas comete errores de avaricia, de sobreloteo, pero muchas personas tienen problemas porque no cierran a la hora de cerrar para no aceptar pérdidas. Y créanme que aceptar pérdidas es el mejor camino. ¿Sí? Esto es como soldado que huye, sirve para otra guerra. Bueno, cierre en pequeña pérdida, sirve para seguir operando. ¿Sí? Piensa en esto. Ustedes tienen una cuenta de mil dólares. Cuando tienen menos doscientos dólares, les toca cerrar. Hay gente que dice, sí, yo la cierro y sigo operando, y después vienen, no sé, seis meses de ganancia. Donde esos doscientos dólares los recuperás y hasta los pasás. Y al final terminaste, no sé, el año con mil quinientos dólares. Pero el que tenía menos doscientos, dijo, no, ¿sabés qué? Yo no la cierro en menos doscientos. Y al final esos menos doscientos, en algún momento de la operativa, hicieron menos mil, y perdió toda la cuenta. ¿Sí? Porque se le empezó a arrastrar, porque no cerró cuando tenía que cerrar, le empezó a quedar desfasado. Si vos no cerraste en menos doscientos, lo más probable es que si se va en contra, después, cuando tengas que cerrar, tengas que cerrar en menos quinientos, o menos mil, y ahí se te empieza a quemar la cuenta. Entonces, una persona, muy importante que te conectes a los canales de Telegram, que son los canales informativos, o educativos e informativos. O más que nada de preguntas y respuestas, o dudas, y informativo, donde vas a ver cosas puntuales importantes. Acá tenés los brokers, acá abajo tenés videos de gestión de riesgo, tenés video de la bitácora, de plan de trading, tenés los canales educativos, y más abajo tenés como algunas recomendaciones, cómo calcular take profit, cómo colocarlo, el punto de ganancia, y acá tenés un formulario para resolver si alguna vez tenés algún problema, o algo, tenés el canal de comunicación, para resolver. Tenés acá algunas formas de resolución rápida, y tenés un formulario si tu tema no se soluciona rápido. Tenés soporte 24.7 con el canal de Telegram, y soporte creo que 24.5 con Smart Trader, con SMA. Bueno, hasta ahí la guía rápida. Ahora, te vas a tener que descargar sí o sí, si todavía no lo tenés, descargarlo. Estas dos aplicaciones, Metro Trader 4, y SMA oficial. Una vez que te llegan las señales, te van a llegar así, de esta forma, como si fuese una notificación de WhatsApp, y cuando entras a tu aplicación, que das clic acá, a este botoncito, vas a acceder a este panel, en este panel tenés el entrenamiento de PipGrabber, tienen que verse sí o sí, antes de operar PipGrabber, los cinco videos básicos. Cuando empieces a operar, volvételos a mirar, porque ahora lo vas a entender más. Y si ya pasó un tiempito que estás en demo, antes de pasar a real, volvételos a ver para que te quede todo claro. Duran cinco minutos, diez minutos, no duran nada. En un día te ves los cinco. Los podés ver desde el celular, o los podés ver desde By Design, en la parte de cursos de Smart Trader. Ahí dice PipGrabber, y te ves los cinco cursos. Por lo menos, el primero te habla de la configuración. El segundo te habla un poco de la estrategia. El tercero te habla de manejo de gestión de riesgo, o equidad. El cuarto de VPS, que es el no importa al principio. Y el quinto habla un poco más profundo de la estrategia. Así que míratelos. Si los viste y no sabías esto, volvelos a repasar. Cuestión que, cuando estés acá, vas a dar clic en señales, o te va a aparecer acá un numerito. Y vas a entrar a la solapa de señales. La solapa de señales, tenés que identificar qué tipo de señal te están mandando. Entonces, te pueden mandar una señal de cierre, como dice acá, o nueva. Obviamente, si te mandan cierre y no estás adentro, no te importa. Sí. Solo te importan las nuevas. Y si te manda, si vos estás adentro, lo único que te importa es el cierre. No te importan las nuevas. ¿Sí? En la operación te pueden mandar nueva o cierre. Te pueden mandar el par de divisas, por ejemplo, USDCAD o NZDCAD. ¿Sí? Tenemos cinco pares de divisas que operamos, así que te van a decir cuál de esos cinco vas a operar. Esto es básicamente como que te estén diciendo, anda a comprar Coca-Cola, anda a comprar galletitas, anda a comprar facturas, anda a comprar pañales. ¿Sí? Te están diciendo eso. Te van a decir, si tenés que comprar o vender, te están diciendo, anda a comprar facturas o anda a vender la factura. ¿Sí? Te van a decir lo que tenés que hacer. Y te van a decir a qué precio. Anda y compra las facturas a 100 pesos. Anda y vende las facturas a 100 pesos. ¿Sí? Te lo van a decir. Una vez que vos leíste lo que dice la señal, lo que haces es, vas a tu Smart Trader, nos dicen, compra a 1.2860. Acuérdense, esto es como ir al mercado. Entonces, yo lo que hago es identificar en qué precio está. Este precio rojo te dice en qué precio está. Voy a poner una línea horizontal para que vean la diferencia entre dónde está el precio y el precio que me dijeron en la señal. Ahí está. Entonces, fíjense, la línea horizontal dice, compra en 1.2860. ¿Sí? Si bien las señales tienen 5 decimales, lo que es básico, básico, solo te importan los 4 decimales primeros, no el último. El último, borralo de tu mente, por lo menos en básico. ¿Sí? Solo los primeros 4 decimales después del número entero, después la compra. Entonces, 1.2860. Y en este momento, a ver, los que no saben, ¿el precio está más barato o está más caro? ¿Está más barato? Perfecto. Listo. Eso es lo que tienen que identificar, si está más barato o está más caro. ¿Por qué? Porque cuando nos manden a comprar, solo vamos a comprar si el precio está igual o más barato. ¿Sí? Solo vamos a comprar si está igual o más barato en una compra. Si no, no tiene sentido que compremos. ¿Sí? Compra igual o más barato. ¿Sí? Esto, interpretalo como te mandan a comprar algo al mercado, te dicen comprar facturas a 100 dólares, no sé, a 100 dólares, no importa el precio, y cuando llegas está a 90 dólares, vas y la compras. Está a 100 dólares, vas y la compras. Está a 110, no la compras. Está más cara. No. Yo más caro no compro. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Le están diciendo que en vez de comprar facturas, compré su USDK, que es el dólar americano contra el dólar canadiense. Y, bueno, te están diciendo que la compres y te están diciendo a qué precio la tenés que comprar. Entonces, si está igual o más barata, la compras. ¿Cómo la compras? Botón derecho, agregar matriz, y acá vas a configurar según tu gestión de riesgo, que puede ser 5 o 10 pisos, dependiendo el capital que vos tengas, y dependiendo la versión al riesgo que vos tengas. ¿Sí? Acá vas a lotear como corresponde en la gestión de riesgo. Ahora lo explico al final. Le pones 25 pips, acá le pones por debajo cuando haces una compra, si fuese venta, la señal, acá deberías ponerle por encima. ¿Sí? Siempre es cruzado la opción. Si acá tenés dos opciones, la última no existe, no le den importancia, es para otra estrategia. Entonces vos tenés por encima o por debajo, above o below. Si vos elegís la primera acá, que es compra, acá tenés que elegir la segunda, que es below. Si acá elegís la segunda, que es venta, acá elegís la primera. Siempre cruzado. En este caso, estamos simulando una compra, le pongo below, acá elegís el broker, trata de que sea exactamente tu broker, no el de Smart Trader, porque Smart Trader no corre bien la matriz, y acá le vas a poner 20 pips. ¿Sí? Que eso es nuestro objetivo, 20 pips. ¿Sí? Le das a OK y en ese momento se abre la posición. ¿Sí? ¿Cómo se abre la posición? Con una línea punteada verde, acá ven el precio, inclusive, a ver si les puedo mostrar el precio, ahí está, ¿ven? Ahí está el precio. Si no, te aparece acá también, 1.2857, fue donde entré, 1.2857, y el precio era 1.2860. Entonces, entré, 3 pips más bajo. ¿Sí? Ahora le voy a explicar qué es el pip. Y además, tu estrategia, tu matriz, tu pip grabber, va a crear órdenes pendientes, ¿sí? por debajo. ¿Cuántas? Las que les hayas puesto según tu gestión de riesgo. ¿Para qué crea eso? Porque, ahora te voy a explicar lo siguiente. Nosotros lo que hacemos es buscar 20 pips, ¿sí? Que es un movimiento, pip es la unidad de medida, es un movimiento que nosotros vamos a ir a buscar. Pero si es que en vez de irse a ese movimiento y obtener la ganancia de los 20 pips, se va en contra, en este caso, en las compras, para ganar, tiene que subir el precio. ¿Sí? Si fuese una venta, para ganar, tiene que bajar. Por lo tanto, si haces lo opuesto, vas a estar perdiendo. Y en este caso, se puede ir para abajo y cuando se va 25 pips para abajo, tú automáticamente, tu matriz va a abrir una orden pendiente. ¿Sí? ¿Qué significa abrir una orden pendiente? Simplemente que la línea punteada azul era una orden de que cuando el precio llegue así, comprar de nuevo. ¿Sí? Vas a volver a comprar facturas en este punto. Y si sigue bajando, vas a volver a comprar facturas en este punto. Y si sigue bajando, volvés a comprar facturas en este punto. ¿Cuántas veces tengo que comprar facturas y se va en contra el precio? Las veces que sean necesarias hasta que el precio, finalmente, como cualquier gráfica de... Perdón. El precio hace zigzag. Entonces, imagínense, compraron acá y esto les abrió. Acá una. Acá otra. Acá otra. Acá otra. Acá otra. Acá otra. Y en un momento el precio se revirtió y cuando llega a 20 pips netos, se cierra automáticamente automáticamente todo. Se cierra este texto de acá arriba que te dice que está conectada, se cierran las posiciones que abriste por mercado y se cierran también las operaciones pendientes. Es muy importante que cuando cierres tu matriz se cierre todo. No quede nada abierto. Todo. Tanto lo que está corriendo con dólares de ganancia y con pérdida como lo que está pendiente y nunca se abrió. Todo se tiene que cerrar para que vos puedas a la siguiente señal que manden poder volver a entrar. Porque si vos volvés a entrar con una matriz que quedó cargada anteriormente, primero que no te va a dejar operativamente. Pero si está desconectada te va a dejar y te va a pasar cosas feas como que se te abran operaciones cuando no querés que se te abran. Porque sos vieja de una matriz anterior. Entendiendo esto, que tenés que abrir, que tenés que cerrar toda la matriz. Lo repito, porque mucha gente lo que hace es cierra solo lo que está en ganancia y no lo que está en pérdida. Y lo que tenés que entender es que esta es una estrategia que busca 20 pips netos. No por señal. Si esto abre estos pisos y después viene y cierra acá, más o menos ahí, significa que esta va a salir en ganancia. Esta pendiente de acá sale en ganancia. Esta pendiente de acá sale en ganancia. Pero estas salen pérdida y estas salen pérdida. ¿Por qué? Porque todas son de compra y el precio tiene que estar por encima de esa operación para que ganes. Entonces, acá está por encima. Si nosotros cerramos acá, ¿está por encima de esta punteada de acá? Está por encima. Ganaste. ¿Esta está por encima? Está por encima. Ganaste. ¿Esta está por encima? No. Perdón. ¿La línea punteada? Me refiero a la línea punteada. ¿La línea punteada está por encima de esta punteada de acá? No. Perdiste. Y de esta perdiste. ¿Cuánto perdiste? La distancia. La distancia se evalúa en PIRS. Entonces, en esta vas a ganar algo. Un poco más de la mitad del movimiento. En esta vas a ganar bastante. En esta vas a perder un poquito. Y en esta vas a perder algo. Vas a perder un número. Entonces, una vez que haces toda esta suma y resta, ¿cuánto perdí acá? No sé. Vamos a suponer. Acá gané 40. Acá gané 20. Va 60. Acá perdí 10. Y acá perdí 30. ¿Sí? Te lo hago con números redondos para que se entienda. Entonces, ¿cuánto perdí en esta operativa? A ver si me pueden hacer esta suma. Tenemos cuatro posiciones abiertas que son la primera de acá. Lo voy a poner en azulcito. La primera de acá. Esta que se abrió cuando cruzó el precio. Esta que se abrió y esta que se abrió. ¿Sí? Y acá tenemos que cerrar. Cuando cerramos tenemos que la primera que colocamos está en menos 30. La segunda en menos 10. La tercera está más 20. Y la última está más 40. Exacto. Ganaste 20. ¿Por qué? Porque perdiste 40, ganaste 60. 60 menos 40 da 20. ¿Sí? Matemática básica. Ahí se cierra nuestra matriz. No se cierra cuando solo esta tiene 20 pips. No. Se cierra cuando entre las cuatro que tenías abiertas y si abriste cinco cuando entre las cinco que tenías abiertas y si abriste dos cuando entre las dos que tenías abiertas llegan a 20 pips. ¿Sí? Esto pasa tanto en compra como en venta. La única excepción es que es todo a la inversa. En una venta solo vas a vender si el precio está igual o más barato. Perdón, o más caro. Perdón. O más caro. ¿Sí? ¿Con qué lógica? Con la misma lógica de si vos tuvieses un negocio. Tengo un negocio y yo vendo mis facturas a 100 pesos y viene alguien y me dice hola, yo te las compro a 90. No, mirá, están a 100 pesos. Pero, ¿qué pasa? No sé, vendés agua y estás en el desierto y viene alguien y te dice yo te las compro a 100 y viene otro de atrás y te dice no, yo te las compro a 120 y me estoy muriendo de sed. Y viene otro de atrás y te dice yo a 130. listo, buenísimo, te la vendo más caro. Entonces, entramos igual o más caro. No entramos más barato. Es al revés de la compra. Y en las ventas, en las ventas se configura todo igual, solo que acá pones sell, le pones los pisos que le tengas que poner según tu gestión de riesgo, acá le pones 25, acá le elegís a vos la primera opción porque acá elegiste la segunda que es sell y aparte por lógica de estrategia, pero te lo explico así para que se entienda fácil. Vamos a ganar si baja y hace 20 pis. Y si no baja y abre otras ventas, por ejemplo acá, cuando llega a la orden pendiente, lo hace esto, lo hace automáticamente, entonces, en ese momento, nosotros necesitamos que a partir de que abre la segunda operación, que vendría a ser como el primer piso, siempre tengan en cuenta que la primera operación es una planta baja y después son pisos de un edificio. Entonces, cuando ya te abre el primer piso, a partir de ahí ya es neto. ¿Por qué? Porque vos necesitás 20 pips entre las dos. Entonces, por ejemplo, si esto lo abre por estrategia cada 25 pips, quiere decir que de acá a acá hay 25 pips y nosotros buscamos 20. A ver, le pregunto al chat ¿cuánto positivo tiene que hacer este movimiento para que entre este positivo y este negativo me dé 20 netos? A ver el chat. Si tenemos 25 en total y nosotros tenemos que lograr ese número de 20 netos, ¿qué número positivo menos qué número te va a dar 20? ¿Sí? Exacto. Exacto. ¿Sí? Para ir a números enteros, digamos que 23 menos 2 se te da, se te acerca lo máximo posible. ¿Sí? No te va a dar 20, te va a dar 21. ¿Por qué les digo números enteros? Para que no se compliquen con decimales. ¿Sí? 23 menos 2 te da 21 que es lo más cercano a 20. Entonces, el movimiento baja y acá te da cuando cierra, esta cierra en 23 y esta cierra en menos 2. Entonces, en total te llevaste 20 pips. ¿Sí? Básicamente, así funciona. Ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta? La gestión de riesgo y qué es un pip. ¿Sí? Para que lo entiendan. Nuestra matriz busca 20 pips. ¿Sí? Y abre pisos cada 25 pips. ¿Qué es esto? Bueno, el pip es la unidad de medida. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos que sube o baja 4, no sé cómo se diría, pero el cuarto decimal 4 centavos. Es muy complicado decirlo, ¿no? O sea, bajó 0,000 0,04 centavos. No. Entonces, lo que se dice es bajó un pip, bajó 2 pip, subió 2 pip, subió 10 pip, subió 15 pip, bajó 35 pip. Hablamos en pip. Y pip es la unidad de medida. ¿De qué? Básicamente, vos tenés un número entero, una coma y 5 decimales, de los cuales el último no le vamos a dar importancia. ¿Sí? Al último no le damos importancia, solo nos guiamos en estos. La unidad de pip es el último decimal, el cuarto. ¿Sí? Quiere decir que si vos necesitas sumar un pip, ¿qué número te va a dar acá? 0.123 y acá ¿qué pongo? Si quiero sumar un pip y el pip es el de la unidad es el cuarto decimal. ¿Qué número me da? A ver el char rápido, vamos. Vamos, vamos, vamos que arranca Mitzler. A ver. Exacto, da 5. ¿Sí? 1, 3, 5. Bueno, y el último 5 queda ahí, ¿sí? Si ahora quiero restar 1 menos 1 pip, ¿cuánto me da? 0.123 y ¿cuánto es el 5 menos 1? 4, ¿sí? Sencillo. Así se suma y se resta pips. Si yo quiero sumar 10 pips, ¿cuánto es? 0.12 y acá ¿qué pongo? Exacto, 44. Si yo quiero restar 5 pips a este número, 0.12, exacto, 44 menos 5, ¿cuánto es? 39. Acuérdense que el último no lo miran, ¿sí? El último no está. Olvídense del último decimal. Ahí lo que te pasó, Zaira, fue que restaste el último decimal, ¿sí? 39. Si a esto le quiero sumar 100 pips, ¿cuánto me da? 0. Exacto, 1, 3, 3, 9, ¿sí? Y si a esto le quiero restar 50, ¿cuánto me da? 0. 1, 2, 8, 9. Perfecto, ¿sí? Así se suma y se resta pips. Ya te expliqué, con unidad, con decena y con centena, ¿sí? Es un número entero. Yo lo que hago más fácil, ¿sí? Simplemente no miro el número de adelante, el 0 coma, simplemente miro esto como si fuese un número entero, 1,289, me olvido del primero y me olvido del último. Entonces, 1,289 más 5, ¿cuánto es? Calculadora, 1,296, 1,294, ya está, ya tenés los pips, ¿sí? Entonces, nuestra matriz busca ganar 20 pips. Quiere decir que cuando vos entras, en el caso de la venta, ganar es precio más barato y en el caso de la compra, ganar es precio más alto, ¿sí? Por eso ven que acá se me hizo un movimiento a favor, porque estoy en una venta y va para abajo y yo estoy en verde, que es positivo, ¿sí? Entonces, básicamente yo tengo que esperar que el precio baje desde el punto de entrada 20 pips. ¿Cómo identifico 20 pips? Si yo acá entré en 1,2858, el último número no lo veo, menos 20 pips, yo tengo que lograr que acá me dé 1,2838, ¿sí? Sencillo. Cuando llegue a 1,2838, cierra mi matriz, ¿sí? Hay una excepción que es el tema de las comisiones de los brokers, por lo cual a veces vas a ver que no basta con que llegue a esos 20 pips, sino que lo tiene que superar un poquito. ¿Por qué? Por la comisión del broker, ¿sí? Que la comisión del broker la ven acá. Esperen que le pongo el panel que hay que poner. Acá arriba. Este número en gris que aparece acá, que es la diferencia entre compra y venta, esa es la comisión del broker, ¿sí? Que te va a cobrar en demo o en real, en demo no te preocupes, no te está cobrando. Es simplemente ficticio, ¿sí? Entonces, además de los 20 pips, se tiene que mover esto, ¿sí? Y ahí te va a cerrar la operación. Si se va para arriba y te abre otro piso, en ese caso, en ese cálculo anterior que habíamos hecho de 23 pips, son 23 pips desde acá. ¿sí? Entonces, cuando se mueva 23 pips desde acá, va a cerrar toda tu matriz, o debería cerrar toda tu matriz. Con la práctica, Diana, te enterás de eso, de cuándo es costosa una comisión o no. Cuándo es costosa o cuándo no. Más o menos, suele estar entre 1 y 4, ¿sí? Más o menos. Algunos pares, como NZ de cápsula, entran 5. Pero por ahí anda. En este caso, es 2 la comisión, ¿sí? 2 pips es la comisión. 2,2 es 2 pips. Y la gestión de riesgo, sencillo, y antes de ir al Mixler, es 0.01 lotes cada mil dólares que haya en tu cuenta. ¿sí? Esto es una gestión de riesgo normal. En guerra estamos recomendando hacer 0.01 cada 2 mil dólares solamente porque hay mucha más volatilidad. ¿Qué significa que hay más volatilidad? Que se dan mucho más frecuentemente estos movimientos que antes no se daban. ¿sí? No es 0.01 cada 250. No, 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 no. Imposible. 0.01 cada 250 vas a quemar la cuenta rápido. Es 0.01 cada mil. ¿sí? Lo que es cada 200 dólares es las señales que podés tomar, ¿sí? Que es la otra parte de la gestión de riesgo. Vos solo podés tomar una matriz, tenemos 5 pares de divisa, cada par de divisa puede tener abierta una matriz sola, ¿sí? Solo una matriz, no podés tener dos en el mismo par. Entonces, cada 200 dólares vos podés abrir una matriz. esa es la otra parte de la gestión de riesgo. Quiere decir que una persona que tiene mil dólares en una situación normal podría abrir las 5, ¿por qué? 5 por 200, mil. Entonces, con mil dólares podrías abrir las 5 matrices a la vez. Tener corriendo 5 matrices. Por gestión de riesgo, yo estoy, perdón, por situación de guerra, yo estoy recomendando hacerlo cada 300, ¿sí? Simplemente para ajustar un poco la gestión de riesgo. ¿Qué es lo que hace esta gestión de riesgo? Bueno, básicamente cuando vos elegís abrir una matriz que le pones 0.01 acá, esto es el número que tenés que poner según tu capital, es regla de tres simple, Albert. Si vos tenés mil y 0.01, si tenés 4.000 es 0.04, ¿sí? Sencillo, no se compliquen. Pero si tengo 3.988, no se compliquen. Cada unidad de mil que hay en tu cuenta, aumentás un micro lote que es 0.01, ¿sí? El micro lote es el número de acá. El mini lote es el número de acá y el lote es el número entero, ¿sí? Lote, mini lote y micro lote. Aumentás un micro lote o disminuís un micro lote según tengas más mil o menos mil en tu cuenta. En el caso de 0.01 es lo mínimo, por lo cual la gestión de riesgo ideal es a partir de mil dólares. Si vos tenés menos de mil dólares, menos de 0.01 no se puede lotear. Entonces, al tener menos de mil dólares, lo que tenés es mayor riesgo. ¿Cómo se traduce el riesgo? Porque vos, cuando abrís tu configuración, no solo le pones el lotaje, sino que le pones pisos. Esos pisos es lo que va, es lo que se ve reflejado tu gestión de riesgo. Si vos aguantas solo cinco pisos, ¿sí? Es porque tenés muy poco capital. Si no, una operativa normal, normal, de 0.01 cada mil dólares, te aguantaría abrir hasta 24 pisos, ¿sí? Más o menos, algunos paredes de visas te permiten un poquito más, otros un poquito menos, pero más o menos en promedio 24 pisos. Si vos tenés menos capital, se reduce la cantidad de pisos que podés tomar, ¿sí? Y si vos tenés no solo una señal abierta, sino que tenés varias señales abiertas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que tenés las cinco abiertas, significa que solo podés tomar diez pisos en simultáneo en cada una, ¿sí? No más porque se te quema la cuenta. O sea, tu cuenta se aguanta, las cinco flotando en negativo, o sea, abriendo diez pisos en simultáneo. ¿sí? Tengan en cuenta esto porque nosotros en esta estrategia que se llama cost average o costo promedio, tenemos un capital que vamos a suponer que son mil y lo tenemos distribuido o para una o para cinco, ¿sí? Obviamente que si lo tenés distribuido para una te va a aguantar más pisos, 24, pero si lo tenés distribuido para cinco te van a aguantar las cinco a diez pisos, ¿sí? En simultáneo en negativo. Créeme que es más probable que suceda esto a que suceda esto. ¿Por qué? Porque los pares de divisa que se operan con esta estrategia están correlacionados y son pares de divisa que no suelen tener mucha volatilidad, ¿sí? Salvo por excepción de guerra, que está habiendo más volatilidad, generalmente es muy poco probable porque si una va en compra a otra va en venta, entonces si una llega a diez, la otra se va a profit, ¿sí? Básicamente es por eso. Pero sí te puede pasar de repente que tengas una posición que tenga diecisiete pisos, no es algo frecuente, pero sí te puede pasar y tengas otra, no sé, en nueve y otra en cinco. Entonces vas a ir aprendiendo a utilizar la estrategia para que puedas tratar de gestionar bien tu riesgo en base a operativa, ¿sí? Pero créeme que la mayoría de las operaciones, y acá les dejo un poco de estadística, el 96% no supera el quinto piso, el 50% va a profit, que sería profit es ganancia, directo, ¿sí? Solo el 1% supera diez pisos. ¿Por qué aclaro esto? Porque acá va a haber una pequeña diferencia, ¿sí? El que solo se gestiona su riesgo y aguanta, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que aguantas quince pisos, y hay alguien que, porque tenés, no sé, tenés menos capital, ¿no? Vamos a suponer que tenés quinientos dólares, ¿sí? Y hay gente que tiene mil y hay una operación que puede pasar que una llegue a quince pisos, acá es muy probable que pierdas la cuenta, ¿sí? Por eso no tenés que abrir quince pisos, tenés que abrir menos. ¿Cuántos? Yo recomiendo abrir solo cinco. Todas las posiciones que superen el quinto piso van a cerrarte en pérdida, pero en pérdida controlada, ¿sí? Pero si vos te exponés a abrir todos los pisos con cualquier capital, lo que te puede pasar es que con menos de mil dólares puedas perder toda la cuenta solo por haber abierto todas las posiciones, ¿sí? Entonces, para capitales de entre doscientos y seiscientos, yo recomiendo cinco pisos para reducir los riesgos. Todo lo que supere cinco pisos te va a cerrar en pérdida, dependiendo cuántos pisos más te haya abierto, vas a cerrar en más o menos pérdida. Pero por lo menos vas a seguir operando, que es la clave. Para capitales de entre seiscientos y mil, recomiendo abrir diez pisos. Las posiciones que habrán más de diez pisos van a cerrarte en pérdida, pero son muy pocas, es el uno por ciento nada más. Creo que sucedió seis o siete veces de seiscientas matrices que operé, ¿sí? Por eso es el uno por ciento. Y para capitales mayores a mil, ya se pueden abrir más de diez, ¿sí? Acá vas a tener que aprender a gestionar bien tu riesgo para que eventualmente puedas decidir no tomar más señales porque ya tenés una más comprometida con más pisos y demás. Y eso lo vas aprendiendo con la práctica. Pero, por ejemplo, si una operación llega a quince pisos, el de acá no perdió, incluso se revirtió y ganó dinero y el de acá quemó su cuenta. Por eso no tenés que gestionar exactamente igual si vos tenés menos de mil. Y por eso es tan importante tratar de llegar a mil para poder tener la gestión de riesgo ideal, ¿sí? Mientras menos riesgo tenemos, mejor. Simplemente eso, creo que hasta ahí llegamos. Ah, les quería mostrar para que entiendan cuánto van a ganar, ¿sí? Cuánto pueden ganar o cuánto pueden perder. El lotaje que nosotros usamos, que es el micro lote, equivale a 0.10 centavos de dólar por pip. ¿Sí? Esperen que otra vez se me cierra. Ahí. El mini lote equivale a un dólar, perdón, un dólar por pip. Y el lote equivale a 10 dólares por pip. Quiere decir que nuestra matriz si hace 20 pips, vos podés ganar 2 dólares, 20, 200, dependiendo del capital que tengas, ¿sí? Por eso algunos ganan más y otros menos, pero lo importante no es los dólares, sino la rentabilidad que vas dejando, ¿sí? La rentabilidad que vas obteniendo. Vos podés hacer un 10% con 20 dólares, o sea, tenés una cuenta de, perdón, tenés una cuenta de 2.000 dólares y haces 200 dólares a fin de mes, hiciste un 10%, está perfecto. Tenés 1.000 dólares, hiciste 100. Si querés ganar más de 100, no tenés que aumentar el riesgo subiendo los lotajes. Lo que tenés que hacer es tener más capital para que ese 10% sea más capital, ¿sí? Porque acá está uno de los mayores errores que comete la gente, que es que por ganar más aumenta el riesgo, ¿sí? Y esto es algo inevitable. Vos tenés en un pip graver una gestión de riesgo, quiere decir un riesgo que estás corriendo para obtener un beneficio. Si vos querés obtener mayor beneficio, indefectiblemente el riesgo va a subir. ¿El riesgo de qué? De quemar toda tu capital. Y si vos querés reducir los riesgos porque tenés miedo, indefectiblemente va a bajar tu capital. O sea, va a bajar tu ganancia. Entonces vos vas decidiendo y lo vas viendo. Nosotros te damos una recomendación y después vos vas a hacer lo que vos querés. Vos decidís cuánto arriesgar y cuánto no porque vos sos el que pone la matriz, el que dice botón derecho y configura y dice, bueno, voy a poner 5 pisos porque tengo poco capital o pongo 10 pisos porque tengo más de 1000 dólares o tengo 800 dólares y quiero poner 1000 pisos, 1000 pisos, 10 pisos y acá tengo 1000 dólares, ¿sabés qué? Voy a arriesgar por 5. Listo. Vos te exponés a que de repente en vez de 24 pisos aguantes 10 y si hay una operación que llega a más de 10 pisos se te quema toda tu cuenta. Vos lo decidís. ¿Sí? Lo decidís vos. Mientras más pisos abre, ¿Sí? Mientras más pisos abre, más número en negativo vamos a tener. Y es indefectible. Mientras más pisos abre, más tiempo y más dinero en negativo vamos a tener de nuestra cuenta. Hasta que en algún momento se revierte y cierra. Y cuando cierra, cierra con 20 pisos. Eventualmente las personas que se educan y pasan a un nivel avanzado que esas son las clases de los jueves van a poder obtener mayor rentabilidad en las operaciones largas. ¿Sí? Las cortas no, pero las largas sí. Entonces las que en algunos pierden, la persona avanzada va a poder ganar dinero. Y si no, si no sos avanzado y querés quedarte en lo básico, está bien también cerrar con un 5, un 10% al mes está espectacular. Recuerden lo que les dije al principio, hay videos de personas que ofrecen 15% al año. Hacer un 5% al mes es 60% al año. ¿Sí? Y a muy bajo riesgo. Así que bueno, hasta ahí. la clase de los jueves, bueno, en el canal de Telegram pican en la, cliquean en el título y ahí les aparece el cronograma. ¿Sí? La clase de los jueves a la noche es PICBRABER avanzado. Con respecto a una pregunta que vi por ahí antes de irme, alguien preguntó, ¿dejé abierto algo? O sea, cometí un error, cerró, no la cerré, no la vi, no la quise cerrar, no quise aceptar una pérdida y ahora se me fue peor. ¿Qué hago? La respuesta es, lo vas a decidir vos. Yo no te puedo decir qué vas a hacer. Porque si yo te digo cerrá y después se va a positivo, me vas a decir por qué me dijiste cerrá. Yo lo que te puedo hacer es consciente y darte la información. Te puedo decir que esa operación pueden pasar dos cosas. O se va a positivo o se va a negativo. ¿Sí? Solo un trader profesional te lo puede decir con probabilidad qué es lo que va a hacer. Pero incluso los profesionales no lo saben con certeza. Quiere decir que si vos te te asesorás de un profesional y te dicen mira, para mí va a subir y vos decís buenísimo, entonces así recupero y la dejas abierta y se va en contra, el profesional no tiene la culpa. El profesional lo que te dijo es una probabilidad que era alta pero que eso no significa que sea un 100% de probabilidad de que pase. O que capaz que pase pero no pase ahora, pase dentro de un tiempo. Entonces primero va a seguir bajando para después subir. Si tu cuenta se aguanta y se seguir bajando para después subir, buenísimo. Si tu cuenta no se lo aguanta, lo vas a quemar. Lo vas a perder todo. Entonces estás ante una decisión de aceptar el error que cometiste, dejarla abierta y aceptar el error ahora para evitar que se te queme la cuenta futura y puedas seguir operando. O no. O considerás que es mucha pérdida entonces decís bueno, voy a esperar a que se revierta y si salgo en ganancia si salgo en ganancia si pierdo todo, pierdo todo. Entonces los errores se pagan caro. Por eso hay que tratar de no cometer errores. ¿Cómo dejamos de cometer errores? Operando mucho en demo antes de pasar a real. Igualmente yo cometo errores. Cierro operaciones en pérdida. Me pasa a mí también. Pero yo la cierro. Tengo pérdida, veo el error, lo cierro. No lo espero nunca. Ahí está la clave. En que aceptes las pérdidas por error. Si no, si vos siempre querés ganar vas a terminar perdiendo todo. Créeme lo que te digo porque el 85% de las personas pierde dinero porque hace lo que quiere y no lo que debe. Así que con ese mensaje ya me despido. Contesto eso. Lo vas a tener que definir vos. Si tu cuenta se aguanta más pisos esperala. Si tu cuenta no se aguanta más pisos te recomiendo cerrar. O te diría que la cierres para evitar disgustos. Si ahora estás así imaginate si encima se va un poco más el negativo. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a cerrar en más pérdida? En algún momento la vas a cerrar. O perdés todo o la cerrás en más pérdida. O se te va ganancia. Todo puede pasar. Tenés que tomar vos la decisión en base a información. En el canal tenés un montón de información para ir repasando. Un abrazo muy grande a todos. Los quiero mucho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!